A la fecha ya son dos los sujetos detenidos por robos a unidades del transporte sobre la carretera México-Querétaro el pasado 7 y 10 de junio, quienes fueron reconocidos como aprobables responsables por cinco pasajeros. Las personas que nosotros en este momento tenemos sujetas a proceso son aquellas personas que alguno de los pasajeros pudo identificar como aquellas personas que estuvieron en alguno de los momentos, ya sea en Herradura de Plata o en ETN, como las personas que estuvieron cometiendo esos hechos. Sin embargo, la subprocuradora de la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Dilcia García Espinosa, informó que aún existe un posible sospechoso, quien fue cómplice de Ramón Martínez García, presunto violador de la mujer que viajaba en el autobús ETN. En el momento en que ya estamos hablando de que probablemente esté el hermano y de que probablemente esté el otro sujeto involucrado, aquí ya estamos hablando de que hay más de dos personas y puede ser una línea de investigación que sí haya un avance. Se espera que más víctimas se acerquen a denunciar ante el Ministerio Público para reconocer a los sujetos, quienes ya se encuentran a disposición de un juez quien les instruirá un proceso por violación y robo con violencia. Con imágenes de Bernardo Jasso, Fátima Gómez, Antena 125. ¡Gracias!